Soy nacido por cesárea, tres kilos, siete cincuenta Soy de la clase setenta, no me acuerdo de Perón No usé pañal descartable, ni la tele en blanco y negro Tengo muda en super ocho, a mi primera comunión Mi apiluso y aminguito, por bala dejé el chupete Besé todas las canciones, besos, pico, pescador Voy a monzón mirar la hora, la gran Willy, los simonquis Cristo en el setenta y ocho, los goles del matador Milonga, milonga mía, la de la clase setenta Si cuanto saco la cuenta, me pongo sentimental La última vuelta del jale, la soda en sifo de vidrio Vi pasar los militares y la hiperinflación Vi a los árbitros de negro, me salvé de la colimba Y lloré con las Malvinas, la pucha que los tiró En Berlín se cayó el muro, los yaquis siempre los tiró Conocí un poco del mundo, con los verdes al apagar Por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja Por los amigos y el barrio, al final me quedé acá Con las piruetas del Diego, me llené de fantasía Vi llegar el microondas, la video y la internet Le llegué y yo que di mi primer beso Con los discos de vinito ¿Quién diría que ahora escucho en compactos? Agardé Yo soñé que Papá Noel desbarrancaba el triné Y se iba a cabaretear para Navidad con un coche nuevo Y se iba a cabaretear para Navidad con un coche nuevo Soñé que los reyes, magos, peleados por una mina Dejaban a los camellos abandonados en una esquina Dejaban a los camellos abandonados en una esquina Yo soñé que San Antonio, cansado de hacer favores Cansado de hacer favores Se marchaba con ginebra para olvidar sus penas de amor De ese mar, chava con ginebra para olvidar sus penas de amor Ay, 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 qué pesadilla mamá No me dejes solo, ay, 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 qué pesadilla mamá No me dejes solo Soñé que yo iba a la cancha y no había más choripanes Que no había más choripanes Que cuatro viejos se echaban a Maradona de los mundiales Que cuatro viejos se echaban a Maradona de los mundiales Soñé que te ibas muy lejos, que ya no podía verte Que ya no podía verte Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte Soñé que San Cayetano junaba contento el mundo Junaba contento el mundo No, porque el día que todo trabaje Él va a tener que buscar laburo Porque el día que todo trabaje Él va a tener que buscar laburo Y... Ay, 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 qué pesadilla mamá No me dejes solo Ay, 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 qué pesadilla mamá No me dejes solo Soñé con el cuco malo Soñé con la telecita Soñé con la telecita Soñé con trescientas cruces Que están clavadas en unas islas Soñé con trescientas cruces Que están clavadas en unas islas Soñé que el niño Jesús Tenía frío en las patas Tenía frío en las patas Y soñé que el Vaticano Estaba repleto de oro y de plata Y soñé que el Vaticano Estaba repleto de oro y de plata Soñé al hombre de la bolsa Que había venido a llevarme Y que en el país de las vacas Estaba muy caro el kilo de carne Y que en el país de las vacas Estaba muy caro el kilo de carne Y se va Ay, 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 qué pesadilla mamá No me dejes solo Ay, 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 qué pesadilla mamá No me dejes solo No me dejes solo No, 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 yo... Callao, la ves miradas en el espejo Con esas curvas que ya no son de nena Y por más que te exprimas la cesera Sabes que va a sonar en la catrera Porque fuiste varón y calavera Tus recuerdos hoy son tus pesadillas Verle la cara a Dios en una pieza Es el pronto destino de tu hija Porque fuiste don Juan y mujeriego Sabes lo que la barra anda buscando Y hoy se te dio vuelta la tortilla Y te pasaste de apuro al otro bando La van a machetear no tengas dudas No se puede parar la perinola Es la ley del talión, la de la oreja Es la vida que es una moraleja La mamá que no entiende estas cuestiones Esta chocha que la sigan los muchachos Y vos, que ves venir los tiburones En vano haces cruz diablo, mi pido gencho Jugado en la vigilia de tus noches Le andas pidiendo al diablo un pacto eterno Con tal de que a la niña la perdonen Dejar pudrir tu alma en el infierno Con un par de lindos Con esos crotos esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos No te podían regalar Y en la villa Se juntaban los pendejos Para verte gambetear Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Patadas en catalán Treinta millones de negros Estarán mirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela Más baile que el carnaval Y en los barrios Y en los barrios Faltaban televisores Para verte gambetear No leone, ole olé, ole olé, ole olé, ole olá Para verte gambetear Olé, 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 olá, 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 olá Para verte, gargante, olá Arrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar, y en las calles Cada lágrima fue el precio Para verte, dejan pentear gordo Cara de galleta, caminando medio chueco Siempre echado para atrás Como no te daban pase Te piantaste de los muertos Como te iban a parar Y rezamos En La Habana y en Buenos Aires Para verte, dejan pentear Con la sonrisa de pibe Con el brazo guerrillero Y el corazón de Arrabal La zurdita endemoniada Y el martillo en el carguero Cada día te quiero más No hace falta Más que entrecerrar los ojos Para verte, dejan pentear No le olé, no le olé, no le o nada hagas, para ver te ganarte. Para verte ganar detrás Argentina 2 Inglaterra 3 El se amasigaba en el laburo Era capo en un seguro Con casa quinta en un cánter y depilar El colesterol hasta las tetas Cuatro pelos en la maceta Que se estaban por viantar El fumaba puros por las noches Con compañeros de póker Que no lo podían ni ver Y garpaban Panamericana Por una mina en la cama Cada primero de mes Ella andaba siempre como cusos Que se iban al mato grosso A practicar meditación trascendental Libros de tarot y Dalai La más alta va de cama en cama Marihuana, amor y paz Pegué el paño con las artesanías No paraba la alcancía No paraba la alcancía Y tenía que compartir el alquiler La rebuscaba de camarera Pero se iba con cualquiera Que le hablará bien del che Y ahora le pide Y ahora le pide que vuelva A su cánter y depilar Porque la noche se llena Le faltan más y de pena Cada vez que ella se va Y ahora le faltan más y de pena Y ahora le pide que vuelva A su cánter y depilar Porque la guita no alcanza Y el alma no alcanza Y el alma no tiene más Cada vez que ella se va No te vayamos cosita Ella andaba siempre en bicicleta La vaguita a los franelas Le gustaban las remeras de gris Y se él no conocía la salpargata Se aflojaba la corbata Solamente pa' dormir Ella le sonreía a todo el mundo Y a los perros vagabundos Los llevaba hasta su casa Pa' dormir él Montaba el pingo en la oficina Y si veía que alguna mina Le dejaba de escribir Ella y el colirio en la mochila Era militante activa En contra de los palmitos Y el atún Él no se había ido nunca de picnic Y arrancaba con el wiki A la hora del vermú Ella andaba con manabaritas Tatuadores y murguitas Pero grullos del San Pedro Y el hallo y el hallo y el hallo y el hallo Se atragantaba con pericia Y la viaba de noticias financieras Del clarín Y ahora él le pide que vuelva A su canter y depilar Porque la noche se llena De fantasmas y de penas Cada vez que ella se va Y ahora le pide que vuelva Y ahora le pide que vuelva A su canter y depilar Porque la guita no alcanza Y el alma no tiene panza Cada vez que ella se va ¡No! Tristeza fiela, tristeza de domingo De salas de hospitales, con camas en silencio De cementerios con el pasto crecido Con flores olvidadas, ya secas en el piso Y con la noche que llega desde el río Se moja el alma con una lluvia vieja Tristeza dulce, de estadios ya vacíos De platos en la bacha, tristeza de domingo Tristeza amarga, de mates que se lavan De minas que no llaman, de tierra en los bolsillos De manos sucias mangueando una moneda De sonrisas gastadas, de patio a la siesta Y con la noche que llega desde el río Se moja el alma con una lluvia vieja Tristeza ciega, de muñeca sin ojo De sueño derrotado, tristeza de domingo Venís y te mostrás Con ese andar de Cajibana estoy Desecho por tu mirar Pa' que calentas la pavaga Si el matenófago me lo danas Haces como que sí Después resulta que no Estoy cansado de tu capricho Hoy cuando te llevo al cine No me da ni un jugo Porro robo Tántalo soy Por no poder Probarla bien De tu querer Me muñequé en la sordija De tu loco Tu carro seque Me muñequé Me muñequé en la sordija De tu loco A rusé Conozco Tu estrategia Me amagué Me amagué Y media vuelta Estoy cansado De tu mirar Y si te largo los perrojos Vos me dejas Jagas En Orsagay Tu boca Me da sed Y un verano Y un verano En la cabeza Estoy Desecho Por tus caprichos Pa' que echas La falta en mi dogo Si no te nejes Ni dos negras Tántalo soy Por no poder Probarla bien De tu querer Me muñequé Me muñequé en la sordija De tu loco A rusé Me muñequé en la sordija De tu loco A rusé Yo no sé Si las luces del estadio Lo cegaron Lo cegaron En el corner Señor juez O si fue El VAT central Que lo tapó Justo en el momento Cumbre Y nos vinimos De tal lejos Señor juez Con banderas En las manos Pa' que usted Que nos ponga triste El corazón Señor juez No fue penal Y le juro Desde acá Donde yo estoy Desde atrás Del alambrado Lo vimos Todos muy claro Señor juez Se tiró Se tiró Pero no lo tocaron Y es que Vinimos De tal lejos Pa' alentar Papelitos En la mano Pa' que usted Nos robe así Nuestra ilusión Señor juez No fue No fue penal Lo veníamos Aguantando Con los diez Con coraje Con bravura Y usted Cobra esta locura Señor juez Que nos Que nos Deja el alma Fría Y es que Vinimos De tal lejos Señor juez Papelitos En la mano Pa' que usted Nos robe así Nuestra ilusión Señor juez No fue penal No fue penal Yo no quiero Su buen nombre Mancillar Ni mentar Su santa madre Pero Dios Sabe que usted Se equivocó Y la hinchada Esta que arde Y es que Nos vinimos De tal lejos Sabe Señor juez Con banderas En la mano Pa' que usted Nos ponga Triste el corazón Señor juez Señor juez No fue penal No fue penal En la mano Pedaz No fue penal No fue penal En la mano Y es que No fue penal No fue penal No fue penal No es No fue penal No fue penal Tenés En la mano No fue penal Vos te crees Que yo soy Papá frita O alimentado a gofio, jimbororo Que soy nacido ayer de la pavota O que me chupo el dedo, como vos Chetiringa, sentime una cosita Para vos, la vidurria se acabó Me cansé de llugar pa'l peluquero Las reuniones de Tapper y de Abón Pajarito de colores Atalivar de otras flores Porque este árbol, porque este árbol se secó Ahora entiendo la sonrisa de tu viejo El diga que me casoríe con vos Por lo menos podría lavar los platos O darle una barrida al comedor Y deja de ver recetas de cocina Y hacerme un huevo frito, haz el favor mejor Mirá, mejor larga las clases de full contact Que los viandazos te los voy a dar yo Volá, sí, volá Picaflor de billetera Buscate otra madriguera Que este gil Que este gil Ya sea vivo Turro Deja guardarte lo vuelto Turro Por tus vicios me quedé yo sin cigarro La birra de los viernes y el perno Los domingos me extrañan en la popu Y al fulbo cinco sigo de garrón Chetilinga Sentime una cosita Para vos La vidurria no va más Sale Rajaja Larga la billetera Que a mí No me sacas Un mango más Volá Volá Pajarito de colores Anda alivar De otras flores Porque este árbol Se secó Volá Sí Volá Volá Urrá Picaflor de billetera Buscate otra madriguera Que este gil Every body Que este gil Ya sea vivo Dicen que existe un país Al sur del mundo Atado a la cola del barrilete americano Un país mágico y extraño Donde se juntan la alegría de carnavales paganos Y la tristeza de madres gringas Que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan Un país que es pasión y maravilla Y donde uno no puede ser del todo feliz Pero que no puede abandonarse Porque los que se van Se mueren de nostalgia Ahogados en lágrimas O ahorcados A los cables de los teléfonos Para las navidades y los cumpleaños Te acompañan hasta Ezeiza Arrastrando los bagallos ¿A dónde vas? Con la facha reciclada Ciudadanía cambiada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Navidades extranjeras Buscando en la billetera La foto que más querés Viendo goles de Argentina A las tres de la matina Por deportes y en el Por deportes y en el Ah, na, 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 na Na, 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 na ¿A dónde vas? Ah, na, 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 na ¿A dónde vas? Los viejos y los muchachos Los dejas buscando un cacho De confort a fin de mes Y los mangos que amarroques Los vas a gastar en viaje Para venirlos a ver La valija con recuerdos No entra el patio del colegio Ni el fulbete de las diez No entra el alma de tu abuelo La quinta y el gallinero El horno y el almacén Ah, na, na, na Na, na, na ¿A dónde vas? Ah, na, na, na Síndrome dulce de leche Contrabandista de yerba Hipotales en inglés Allá Te dicen sudaca, acá Te decimos negro Nada más que por joder Ah, na, na, na Na, na, na ¿A dónde vas? Ah, na, na, na Na, na, na ¿A dónde vas? Ah, na, na, na Na, na, na Ahí va Bár направada Chocola 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 Ah, a dónde vas Ah, a dónde vas Gracias por ver el video.